Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo contactar con el soporte de atención al cliente de Twitch, Twitch Contact Support Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo Los desarrolladores de Twitch siempre piensan en sus usuarios por esa razón es que la plataforma se caracteriza por darle seguridad a todas aquellas personas que pertenecen a esta comunidad, así que si tienes algún inconveniente con tu canal puedes comunicarte con el soporte técnico de esta aplicación de diferentes maneras ellos harán todo lo que esté a su alcance para solucionar tu inconveniente y que puedas seguir disfrutando de los beneficios que te ofrece esta aplicación La primera opción que tienes para contactar al soporte técnico es mediante su sitio web para esto tienes que ingresar en el siguiente enlace help.twix.tv y una vez dentro de esta página dirigirte a la opción que dice Contact Support Aquí vas a tener que llenar un formulario en el que debes escribir tu nombre, nombre de usuario de Twitch y la dirección de correo electrónico a la que está asociado tu canal y a su vez comunicarle al equipo de soporte el inconveniente que estás presentando y enviarlo a través de un correo electrónico También vas a encontrarte con una opción que dice Categorías una vez que hagas clic en la misma se desplegará un menú con diversas alternativas tienes que especificar en cuál se encuentra el problema que tienes después debes indicar el sistema operativo o plataforma en la que ocurre dicho problema podrás elegir entre Android TV, Windows, PC4, Xbox One, Mac, Chrome, Firefox, entre otros cuando termines de hacer esto vas a tener la opción de adjuntar algún documento desde tu explorador de archivos esto si necesitas dar mayores explicaciones de tu problema solo debes oprimir el botón que cumple con esta función para finalizar el proceso tienes que hacer clic en la casilla de verificación no soy un robot espera que se cargue por completo y luego presiona la opción de enviar ya solo te toca ser paciente hasta que el equipo de soporte te dé una respuesta recuerda que son muchas las solicitudes que estos tienen así que es posible que tarden en responderte otra de las opciones que tienes para ponerte en contacto con el soporte técnico es a través de Twitter ya que Twitch posee una cuenta en esta red social podrás encontrarla como arroba Twitch support su función es mantenerse en contacto con sus usuarios y así responder cualquier inquietud y solucionar cualquier problema que se les presente en este caso solo debes comunicarte con ellos a través de este medio y esperar que te den la respuesta que tanto buscas y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre como hacerlo adiós